¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Hoy hicimos una prueba de campo y vamos a hablar de algo que preguntan mucho, ya sean los operadores, ustedes como conductores, o los dueños de camión. Algo que les quita el sueño, y no es para menos, es uno de los principales gastos en el transporte, estamos hablando del consumo de combustible, del rendimiento. Ahorita estamos probando un camión, un camión con un motor 466, EPA 98. Este motor ya, ya es viejo, ahí está, de hecho ya creemos que ya andamos como en el Euro 5 acá en México, salió como hasta el 2010 aproximadamente. Pero, este motor, fue de los que mejor rendimiento tuvo, en lo que es la marca Internacional. ¿Cuál es ese rendimiento? ¿Cuál es ese rendimiento? Muchas veces cuando hablamos de rendimiento, hay muchas variantes, y entonces esas variantes son que el peso, que el camino, el tipo de carrocería. Todo eso son variantes, y querramos o no, influye, no es lo mismo traer una plana, una plataforma, a traer una caja seca. La aerodinámica cambia, en una caja seca, pues la caja es un obstáculo, que va frenando el camión, al chocar el viento contra ella, y en una plataforma se podría decir que no tiene esa resistencia. Los caminos también, no es lo mismo para un lugar donde hay muy pocas subidas, es casi puro plano. A donde hay muchas subidas, pero, sin embargo, en los rendimientos que hemos bajado a largo de varios años, nos indican que, si hacemos bien los aspectos que sí podemos controlar, el rendimiento es muy similar. Es muy similar, en estos carros, por ejemplo, el rendimiento que he visto ha sido de 3.5 km por litro, y de los mejores ha sido el 5. Ese, de hecho, yo creo que es un excelente rendimiento, y donde está la clave para sacar esos rendimientos, mucha gente dice, oye, bueno, y yo quiero el 5, o de menos el 3.5. Pero, ¿dónde está la clave para sacar ese rendimiento? Bueno, la clave está en la revolución de la población de México. Ustedes como conductores lo saben, de hecho, yo creo que no hay alguien que tenga más experiencia que ustedes a la hora de sacar o de calcular un rendimiento. A lo mejor en un viaje, si lo trabajaron las revoluciones que les indicó el fabricante, pues vieron que realmente mejoró. El problema es que, si la configuración no está bien, esa velocidad que recomendaron, en el cambio final, muchas veces es muy baja. Estamos hablando de 80, 90 kilómetros, dos, muchos operadores. En esa velocidad yo me duermo, y más en viajes largos, que tengo que aventarme, no sé, 5, 6 horas, 10, imagínate, de ir a 80, ir a 110. Aquí en México, en las carreteras, la máxima velocidad son 110 en autopista. Entonces, dice, pues, es mucha diferencia. Por eso aquí entra otro factor. El otro factor que entra aquí es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Rendimiento? ¿O velocidad? ¿O llegar pronto? Porque no se puede, ahora sí como dice, no se puede tener. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A 1800 debemos de hacer los cambios. Más arriba de ese rango, el consumo ya se eleva. Y digamos que, en la última velocidad, yo a 1800, pongamos, o 1700, voy a 85 kilómetros por hora, para sacar un buen rendimiento, eso sería lo máximo que puede correr este carro. Sí, eso es lo máximo. Si yo quiero rendimiento, eso sería lo máximo. A menos de que, pues, tenga que rebasar, pues, ok, para el rebase, este, elevo un poco más la velocidad, rebaso, pero otra vez tengo que regresar. Es bellísimo. Es bellísimo. El motor tenga que ir, el motor tenga que ir a dos mil revoluciones, a dos mil quinientas, perdón. A dos mil quinientas. Entonces, esas revoluciones ya están muy altas. Ok, voy a tener velocidad, y voy a llegar a mi destino. Expertos, expertos, Bob. Yo no sé. Un rendimiento óptimo. Con esas revoluciones al final, por eso, al final, aquí, valga la redundancia. Lo que importa, es lo que quieres. ¿Qué es más importante para ti? O sea, exigen ese viaje, y ocupas que llegar pronto, y tienes tanto tiempo, entonces, pues, no puedes darte el lujo de ir a 80 kilómetros todo el tiempo. Ok, pues, entonces, no esperes el mejor rendimiento en ese viaje. Ok, y a mí no me importa el tiempo, y llevo, este, sobrado el tiempo para llegar a mi destino. Ah, ok, y pues, entonces, ahí, yo como operador, pues, voy a tener que, eh, pues, ahora sí que poner unas buenas canciones, y hacerme la idea de que voy a tener que ir, ir a esa velocidad para sacar el rendimiento. Entonces, todo depende de lo que quieras, de lo que quieras, pero no se pueden las dos cosas. Hay unos pasos de diferencial que... que a 1,800, 1,700, dan 100 kilómetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esos pasos de diferencial te permiten tener velocidad, y te permiten tener un buen rendimiento, pero tienen otro detalle. Los pasos, el paso del diferencial de piñón y corona es como, como cuando uno va en la bicicleta de, de cambios, ¿no? Es una bicicleta de montaña. En un cambio es muy livianito, pero casi no corre. Pero en la trepada, en una subida, pues, la subimos como si nada, porque lo que tenemos es fuerza. Y en otro cambio, tenemos velocidad, pero no tenemos fuerza. Llegamos a una subida y no hay, no hay, no hay esa, no hay esa fuerza. Entonces, sucede lo mismo en los camiones, los carros, es lo mismo. Bueno, aquí lo que llega a pasar es que, si yo, ese carro, ese carro que corre a 1,700, 1,800, y llevo ya 100 kilómetros por hora, es muy bueno para planear. ¿Sí? En la plana, en lo plano también es muy bueno. No tiene tanta fuerza, porque ese paso está hecho más para velocidad que para fuerza. En cambio, el otro paso, el que estábamos hablando de que a los 1,500, 1,600, va a una velocidad de 85 kilómetros por hora, es muy bueno en las trepadas. Una trepada agarra al que iba a 100 kilómetros por hora, a las 1,700, y en una subida lo rebasa. ¿Y por qué es así? Pues, porque ese paso tiene mucha fuerza. Lo malo es que no es bueno para planear. Entonces, cuando, por eso es importante, cuando compras un camión nuevo, o lo armas, es muy importante saber para qué vas a utilizar el camión. O sea, qué tanto peso le vas a poner. Porque, después, resulta que traes un camión con una carga muy liviana, y tú lo que necesitas es velocidad y buen rendimiento. Entonces, ocupas un paso que no sea tan fuerte, pero que sí, pueda correr, que pueda ir a las 1,700 revoluciones, ir a los 100 kilómetros por hora. Pero, resulta que, sacas un paso con fuerza, que a las 1,700 va en 85 kilómetros. Esa es una mala configuración. Si ya compraste el camión así, pues, ya lo que podrías hacer es cambiar el paso. Pero, si no es así, pues, desde que compras el camión, pues, desde, luego lo configuras según, según lo que, a lo que piensas meter en el camión. Si piensas llevar algo muy pesado, ok, pues, entonces, yo creo que el otro paso es lo ideal, ¿no? Todo depende de lo que quiera el cliente y para qué lo va a utilizar. Pero, definitivamente, no puedes exigir dos cosas a la vez. Lo que sí podrías exigir es cierto rendimiento si tienes tiempo, ¿sí? No puedes exigirle al operador rendimiento si también lo estás apresurando y que llegue. No se puede pedir. ¿Sí? Nunca va a llegar a los requerimientos que le pides. Entonces, otra cosa es también, a veces nos hemos copado con que hay personas donde dicen, no, pues, entra en la computadora y ábrelo. Ábrelo a todo. Aquí hay dos cosas. La primera es, este, para abrir un camión generalmente se pide una carta aquí, como una carta responsiva, pero porque hay camiones que sí dan 140 kilómetros o mucho más. Entonces, pues, que agarres esa velocidad en una bajada, pues, es muy fácil, pero que lo pares, eso es lo difícil. Entonces, de todos modos, aunque alguien le abra al, no sé, a 250 kilómetros, no sé, 300 kilómetros, ¿no? Esa es la otra, la segunda. Aunque yo me meta a la computadora y diga, ah, le voy a abrir a 300 kilómetros, güey, ahora sí te va a quedar bien chingón y el pinche Bugatti que va al lado de la va. Ah, pues, no, no funciona así, porque yo le puedo abrir a 300 kilómetros, pero si tu paso diferencial está configurado, en el primer caso, de donde da 1,700 revoluciones a 85 kilómetros, aunque le abra 200, ese paso diferencial, lo más que va a dar, son de 100 a 110, y ya va a ir a tope en las revoluciones. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la configuración de los camiones, ya sea que lo compren, nuevo o armado, o ya si compras un armado, pues, hombre, pues, ya, a lo mejor podrías hacer la modificación, si realmente vale la pena, porque si mueves las dos cargas, pues, a lo mejor no te conviene andar moviendo el paso, ¿no? si a veces vas a cargar pesado y a veces liviano, ¿sí? Pero, relativamente, este camión es lo que da, de 3,5 a 5, 5 ha sido el mejor rendimiento que yo he visto, y, bueno, malos, la verdad es que he visto bastante, pero los rendimientos malos que he visto, también ha sido debido a las, a las revoluciones, o a que va demasiado cargado el camión, ¿sí? Pero yo creo que eso ya es tema para otro video, y, pues, ahorita nosotros vamos a acabar la prueba de carretera, bueno, y nos estamos viendo entonces, hermanos, acuérdense que, el mantenimiento, es la clave, hasta luego.